amigos qué tal bienvenidos al vídeo número 44 en esta ocasión vamos a crear un foro en moodle te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández accedemos a nuestra plataforma posteriormente a la página inicial del sitio y ahora vas a seleccionar el curso en el que quieres agregar esta actividad en mi caso curso formato semanal selecciono alguna semana donde yo quiera cargar esta actividad este foro no voy a la última semana de mi curso pero primero tengo que irme al menú de acciones y darle a activar edición ahora en la última semana voy a darle clic a esta opción y voy a añadir un foro un foro nos permitirá a los participantes tener discusiones asíncronas es decir en diferentes tiempos que suceden a lo largo de un largo periodo de tiempo vamos a agregar dicha actividad vamos a colocarle un nombre y también una descripción el tipo de foro que vamos a emplear es el que nos aparece de manera predeterminada foro estándar para uso general es el que vamos a emplear en esta ocasión podemos indicar el tamaño máximo del archivo adjunto que un estudiante puede cargar en sus participaciones dentro del foro también podemos indicar número máximo de archivos adjuntos y también si deseamos mostrar el número de palabras que el estudiante ha escrito acá vamos a indicar la modalidad de suscripción para nuestros usuarios para nuestros estudiantes yo voy a indicar que la suscripción sea forzosa para todos mis estudiantes leer seguimiento nos va a permitir a nosotros saber en cuáles discusiones aún no hemos participado o cuáles son nuevas nuevas discusiones en mi caso voy a dejarlo como opcional puedo indicar también algún bloqueo de discusión es decir bloquear discusiones después de periodo de inactividad temas o discusiones en las que no exista actividad el último día la semana uno el día uno la semana uno dos semanas año uno umbral de mensajes para bloqueo periodo de tiempo para bloqueo es decir si queremos nosotros colocar algún bloqueo que evite que los usuarios realicen demasiados comentarios si quieres llevar a cabo dicho bloqueo vas a indicar acá un día dos días o el tiempo que tú consideres ahora vas a especificar el umbral de mensajes para bloqueo cuántos mensajes máximo puede enviar ese usuario y umbral de mensajes para advertencia calificación en caso de que la participación en este foro sea una actividad que tú estés considerando en tu lista de calificaciones y listo son los elementos más importantes para la creación de nuestro foro vamos a darle clic al botón guardar cambios y regresar al curso tenemos hasta la última semana nuestro foro dudas y comentarios comunicación asíncrona lo del umbral y el bloqueo que habíamos especificado acá nos aparece este foro tiene un número limitado de mensajes para enviar en un cierto periodo de tiempo el ajuste normalmente se hace en 10 mensajes en un día ahora lo que voy a hacer es añadir un nuevo tópico o tema de discusión colocarle un asunto un mensaje puedo adjuntar algunos archivos y listo voy a enviar este tema al foro yo puedo entrar al tema de discusión y leer las aportaciones que los demás estudiantes ya han realizado puedo yo como administrador eliminar editar colocar una aportación como enlace permanente pero los estudiantes solamente van a poder encontrarse con la opción de responder réplica y lo que van a hacer es escribir acá su mensaje pueden subir un archivo adjunto tamaño máximo para archivos nuevos sin límite porque así lo especifique al momento de crear el foro anexos máximos 2 y listo voy a darle clic al botón enviar al foro y mi mensaje va a aparecer en la cola de mensajes enviados de manera muy sencilla nosotros podemos crear un foro en nuestro curso el cual nos va a permitir a nosotros que los estudiantes puedan establecer una comunicación asíncrona espero que te sea de utilidad nos vemos hasta el próximo vídeo